Los otros cinco municipios bajo el esquema de mando coordinado y el ejercicio del recurso por TASEC va a ser a través de la Comisión Estatal de Seguridad y estamos buscando pues las mejores condiciones de compra. ¿Y Cuernavaca qué va a pasar? Cuernavaca ejerce su propio recurso. ¿Solamente Cuernavaca? Estamos hablando de un promedio de 13 millones de pesos, al menos. No, por el año. Oiga, ¿y cuál sería la prioridad? Digo, si dice que va a ser la Comisión Estatal de Seguridad Pública la que va a ser como las administraciones y demás, ¿Qué es la prioridad que requieren estos cinco municipios que obviamente existen bajo este esquema? Bueno, cada municipio presenta problemáticas distintas. Tenemos, por ejemplo, en el municipio de Jutepec tenemos la construcción de un dormitorio para la policía de aproximadamente 5 millones de pesos. Otros municipios tienen patrullas, otros necesitan motocicletas. Varía de acuerdo a las características propias de cada municipio. Es importante mencionarles que la definición de las necesidades la hace el municipio conjunto con la SES. No es una decisión de SES. ¿Y de acuerdo a las... ¿Qué le falta a los municipios? Patrullas, agoneros... Le comento, depende del municipio, son características propias de cada municipio. ¿Y están haciendo llegar ya estas peticiones? La concertación de lo que se va a adquirir para cada municipio se hizo a principios de año. Ya están definidas las necesidades de cada municipio y estamos en el proceso de... En el inicio del proceso de adquisición. ¿Qué municipios son los que van a ser beneficiados y que tienen... Son...